Y esta se llama Veneno quisiera haber sido para si en tu pinche pecho clavarte un puñal Pero con él se le pierde Veneno quisiera haber sido para si en tu pinche pecho clavarte un puñal ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Veneno quisiera haber sido para si en tu pinche pecho clavarte un puñal ¡Y que suene la cumbia! ¡Gracias! 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 Y esta se llama... ¡Veneno quisiera haber sido para si en tu pinche pecho! ¡Gracias!